Hola que tal, muy buenos días amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias Nos encontramos aquí en la región 91 sobre la calle 36 Poniente Donde se localizó un cuerpo sin vida al interior de una casa de color verde La que está en sus pantallas en este previo momento Ya llegó este servicio médico forense para el levantamiento del cuerpo Para las personas que se están empezando a conectar en esta transmisión Les recordamos que nos encontramos en la región 91 sobre la calle 36 Poniente Recordemos que el fin de semana también se presentó un suceso más adelante Donde se encuentra el parque de la unidad En esta ocasión fue encontrado un cuerpo sin vida al interior de ese domicilio Y pues el fin de semana recordemos que en la parte de aquí adelante A la altura del parque de la unidad Valiaron a dos sujetos en frente de un domicilio Ya se encuentran familiares en el lugar Para reclamar el... Ya se encuentran los familiares de este sujeto al interior de esta casa En la casa que fue encontrado el cuerpo sin vida Es este de color verde En la que está en sus pantallas Ahí fue donde se encontró el cuerpo Se presume que fue un familiar Un amigo que llegó al domicilio para saludarlo y lo encontró No lo encontró Y al momento de ingresar al domicilio fue que Se percató que este sujeto se encontraba ya sin vida Comendaban también que este sujeto presentaba signos de violencia Hasta el momento desconocemos esa información en proceso Les pedimos que si quieren saber un poco más del caso Visiten www.contra.noticias.com Recordemos amigos que se están conectando en este preciso momento Nos encontramos en la región 91 Sobre la calle 36 Poniente Manzana Me parece que es la 31 Ya se encuentra en servicio médico forense para el levantamiento del cuerpo Que se encontró en este domicilio ubicado en la región 91 Donde recordemos que este fin de semana También hubo un suceso más adelante sobre esta misma calle Donde dos sujetos fueron baleados en frente de una casa Recordemos que nos encontramos en el parque de la unidad El domicilio es de color verde Donde se encuentran ya los elementos de seguridad municipal Que fueron los que atendieron este reporte a las 8 de la mañana ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en esta calle Balear? ¿A esta calle? Sí En el fin de semana sí ¿A esta? Sí ¿Sábado? Es el sábado medio ya Sí Les recordamos que nos encontramos en la red de la unidad Región 91, Manzana 31, calle 36 Poniente, donde en este preciso momento ya los elementos de seguridad pública están corriendo a los menores que se encuentran en frente del domicilio, ya que en este preciso momento van a sacar el cuerpo del sujeto que fue encontrado. El reporte ingresó a las nueve y media de la mañana, comentaban aquí los elementos de seguridad municipal que atendieron el reporte. El sujeto fue encontrado sin vida por un familiar que lo vino a visitar, al parecer es este el de la moto color negra. Al momento que quiso ingresar al domicilio se encontraba abierto, entonces fue que llamó a los números de emergencia 911 para dar aviso a nuestras autoridades municipales sobre este hecho que acaba de suceder. Recordemos que fue un familiar o un amigo quien se percató que esta persona se encontraba sin vida. Al parecer comentaban que era de profesionista jubilado ya de maestro. No estaba jubilado, ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? Sí, se llamaba el profe William. ¿El profe William? Sí, estaba conocido. Oye, ¿por qué no te hacías dar un poco más? Porque no puedo pasar esta línea. ¿Cómo yo lo juro? Ya ingresó el servicio médico forense al domicilio para el levantamiento posterior del cuerpo y así se ha llevado a las instalaciones para que los familiares reclamen el cuerpo. ¿Cómo se llamaba el cuerpo? Comentaban que también ya se encuentra su hermano. Su hermano es el de gorra negra. También comentaba que una persona, una amiga fue la que también encontró el cuerpo y dio aviso al otro, a la otra persona para que pudieran ingresar al domicilio. Estos son rumores que están surgiendo en ese momento, no es información oficial. Sus rumores aquí de la... Recordemos que nos encontramos en la región 91, Manzana 31, sobre la calle 36 Puniente. Ya se encuentran familiares y amigos para la verificación del cuerpo. Ya los elementos de servicio médico forense ya se encuentran dentro del domicilio, ya se encuentra coordonado también el domicilio para que ninguna otra persona pueda ingresar más que el servicio médico forense. Les recordamos que las personas que están ingresando no comprenden el motivo, ya que nosotros estamos detrás de la línea de acordonamiento que establece los elementos de seguridad pública. Bueno amigos de Cancún Channel, nosotros continuamos con la programación. No se olviden de compartir este video en sus redes sociales para que familiares que eran, que conozcan al maestro William de la región 91, pues bueno, puedan conocer esta noticia lamentable. El hecho que esta mañana por Cancún, como ya es costumbre, no suceden a diario. Nosotros continuamos con la programación.